¡Cala! ¡Qué buen ser! Moviendo la cadera, moviendo la actitud, moviendo la cadera, así, así Quiero, quiero olvidarme de este juego Quiero, quiero olvidarme de este juego Que me engaña y su vena me atormenta Que me engaña y su vena me atormenta Quiero, quiero, quiero olvidarme de este juego Moviendo la actitud, moviendo la cadera, moviendo la actitud, así, así Y sin amor de mi alma, nuestros besos compartidos Arrascarte en mi reto, pues es tarde que he vivido Más no puedo arrascarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de mi vida Más no puedo arrascarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de mi vida Fuiste mi alma, mi cariño con sentido Fuiste mi alma, mi cariño con sentido Más no puedo arrascarte de mi vida